México. Guión gran, grandísimo escándalo está provocando el ex futbolista y ahora comentarista de televisión azteca Luis Roberto Alvestague, ya que, en ese mundillo llamado redes sociales, circula un video íntimo en el que se puede ver el nada minúsculo tamaño de su miembro. El video de 10 segundos, en el que Zague dice mira como la tengo por ti, impresionante, ha generado mucha controversia en Twitter y un sinfín de reacciones. Sin embargo, la más afectada ha sido su esposa, la periodista y conductora del noticiario A las 3, Paola Rojas, quien ha sido blanco de varias bromas inocentes por parte de uno que otro usuario. La pareja, que se casó en 2009 en Escared, se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, pero debido a una violación a las políticas de la red social, la empresa bajo las tendencias Zague y Paola Rojas. Pero, los memes y chascarrillos siguen, por eso aquí te traemos un recuento de los mejores.